Me rehago desde trozos y pedazos a través del esófago Dibujándome a trazos, luchando contra mis demonios solo con un mazo Y si veo volar un flow siempre lo cazo Y me subo en él y entonces ya tengo con qué planear No le tengo miedo al fuego, con carbón también se puede dibujar Complicándome la vida, simplificando el azar Colocando mi tributo en este altar El camino no se mueve si te mueves tú Con el instinto por bandera, corriendo por la pradera como un Ñu Y mi cruz será luz de esa luz Una brújula que marca siempre el sur, singing baby blue Mira me acompañan mis compas Entrando en esta zona tu compás es muy probable que rompas Y te ves haciendo S es como trompa No te des tanta pompa porque la vida se hará la tonta, ok? Nadie va a querer comerse mis problemas Será mejor que me pierda entre mis poemas Que los mejore aunque solo sea tientas Mi alma contenta lo consigue si lo intenta Y es que nadie va a querer comerse mis problemas Será mejor que me pierda entre mis poemas Que los mejore aunque solo sea tientas Mi alma contenta lo consigue si lo intenta Y el cielo llorará de vez en cuando Yo solo puedo interpretar y decorarlo Sabes que siempre me ha gustado complicarlo Y yo ya no sé si Dios está dando, quitando Y sigo buscando en esta jungla de asfalto Un canto que me defina con algo de tacto El estilo intacto, buscando ser exacto Poniéndome el listón en lo más alto Enfrentando tantas pruebas que terminas harto A veces cingo el diente, a veces muerdo el pasto Todo este sistema es un problema nefasto Porque se hacen trampas en el parto y reparto Y tú me preocupas tanto como lo hace una herida Con ganas de que sane para perderla de vista Y cuando la paz dista y el dolor se enquista Con mi sueldo de artista no me basta La ignorancia es atrevida Nadie va a querer comerse mis problemas Será mejor que desarrolle mis teoremas Que los mejore aunque solo sea tientas Mi alma contenta lo consigue si lo intenta Porque nadie va a querer comerse mis problemas Será mejor que desarrolle mis teoremas Que los mejore aunque solo sea tientas Mi alma contenta que no entiende de cuentas Ok, 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 ok Neocórtex en el track Mi hermano Pablo escribe el rap No puedes competir cuando se trata de amar Si, si Es flow telepático Directamente desde el ático Es Zaragoza y Barcelona Tú sientes la música, si Sientes la música Asked me about nothing But the blues The blues Is all I was left with The blues The blues Is all I was Gracias.